Oiga, ¿sabes lo que pasa? ¿Duscando a Carlos Calderón se encontrará o no? No, ya. ¡Pero hoy me corta la maraca culiada, hermano! Dice, no, y se corta. ¿Me corta? No. Deja dar tu número. Ojalá me toque de nuevo para agarrar la chuchada. Oye, normal. Ahora bloquea el número culiada. Pero es que se quiere ir a culiada si gasto plata para llamarla como animación me corta. Hija de puta, güey. Aló. Pregúntale el nombre. Aló. Buenas noches, ¿en qué le puedo ayudar? Uy, maraca culiada, me pago plata para la llamada conchitumare, ¿me cortáis? ¿Hija de la puta culiada que te parió? ¿Qué te creís, chuchitumare? Me importa una pichura, entonces aquí me cortáis sin pagar la hueá por golfarre culiada. Estúpida culiada, eficiente la conchitumare, hija de la perra, güey. Maraca culiada que se creí, güey. Sí. ¡Gracias!